qué tal amigos cómo están el día de hoy vamos a ver cómo poder mostrar texto directamente desde código hacia la salida de la aplicación vamos a ir a la parte del explorador y vamos a ir a la parte de java projects vamos a seleccionar aquí en el más seleccionamos un tipo de proyecto de novel tools después seleccionamos dónde vamos a ubicar el proyecto lo voy a ubicar en el escritorio tengo mi carpeta como ya lo hemos hecho en vídeos pasados en la carpeta java projects seleccionó la ubicación y voy a poner el nombre en este caso va a ser salida texto nos abre el proyecto de salida texto vamos a buscar src y vemos que tenemos la aplicación app punto ya cómo podemos mostrar texto en nuestra aplicación la clase system punto out nos ofrece poder mostrar texto a través de los métodos print y print ln los cuales son los siguientes por ejemplo aquí ya por defecto me aparece el print ln pero también lo puedo hacer a través de print que quedaría de esta forma cuál es la diferencia de estos dos utilizando el método print vamos a poder mostrar texto en la misma línea donde se está imprimiendo y utilizando print ln vamos a poder mostrar texto en una línea completa a qué me refiero con esto bueno vamos a poner comentarios los comentarios en java nos vamos a poner de la siguiente forma con doble slash o en su caso si queremos comentarios de bloque los podemos hacer con slash y asterisco y finalizando con asterisco slash vale por el momento vamos a utilizar solamente es la slash slash para seleccionar el comentario de toda la línea vamos a utilizar el método print como habíamos dicho presionamos run ya van y observamos el resultado para este proyecto va a mostrar hola mundo que es el mensaje que aparece aquí como podemos observar todo lo demás es la salida que nos ofrece el compilador todo esto es mi computadora y obviamente terminamos hasta acá pero al final de cuentas es el nombre de mi computadora y el nombre del programa esta sería la salida qué pasa si de repente tenemos muchos o muchas salidas de texto de esta forma por ejemplo así como va a mostrar el resultado observen como muestra porque lo muestra así bueno porque como les había comentado el método print va a imprimir todo lo que pongamos dentro de ese método en una misma línea para poder imprimir mensajes es obligatorio que nosotros metamos el mensaje dentro de comillas dobles así como estamos observando no importando si es print o es print lm los dos funcionan igual utilizando el método print es útil como por ejemplo si nosotros quisiéramos hacer mensajes con mayúsculas por ejemplo si quisiéramos poner bye de esta forma podríamos obtener el resultado que estamos esperando porque la b se imprimiría en la misma línea que la y y que la e entonces al momento de ejecutar la aplicación podemos ver que aparece bye y cumple el propósito que le estamos indicando ahora qué pasa con print ln esta quizás es una de las más efectivas debido a que imprime la línea completa ya vimos que cuando mandamos a salida este mensaje de hello world imprime toda la línea completa ya habíamos visto también en un vídeo previo si ponemos varios mensajes de la siguiente forma cuando se ejecute la aplicación nos va a aparecer el resultado en líneas diferentes de hecho cuando seleccionamos vemos que selecciona toda la línea porque imprime líneas diferentes estos métodos son muy importantes debido a que cada uno lo podemos ocupar cuando estemos desarrollando algoritmos complejos por ejemplo con algoritmos que estén utilizando caracteres individuales o con cadenas de caracteres y por ejemplo también sería importante que nosotros entendiéramos que se pueden utilizar estos elementos para imprimir espacios si así lo quisiéramos o saltos de línea utilizando simple y sencillamente el método println para este caso si lo hacemos de esta forma podríamos lograr un salto de línea que en realidad sería una impresión en pantalla con una línea vacía hay muchas maneras de poder integrar este código en nuestras aplicaciones y de alguna forma podemos con estas dos líneas de código solamente realizar múltiples combinaciones para poder generar distintos tipos de programas y bueno esta fue una explicación muy básica acerca de print y println que corresponden a la clase system.out para poder mandar mensajes en pantalla en este caso a través de la terminal vamos a ir al proyecto salida texto y nos vamos a situar en la carpeta src clic derecho new file y le damos el nombre con extensión punto java el cual va a ser ejercicio 1 punto java como pueden ver nos crean la clase con el nombre correspondiente debemos de crear el método principal y dentro del método vamos a escribir el nombre del ejemplo que vamos a realizar para esta aplicación el ejemplo va a ser el siguiente escribe un programa en java que muestre el texto que tal como estás con print lo vamos a poner aquí en el método principal con comentarios y después de los comentarios nosotros sabemos que print se utiliza con la clase system.out entonces la escribimos el mensaje que tal como estás debe de ir entre paréntesis encerrado entre comillas doble hacemos clic y damos run java o en su caso seleccionamos la opción de run que está aquí encima del método principal y aquí podemos ver el resultado vamos a crear un nuevo archivo el cual se va a llamar ejercicio 2 en este ejercicio 2 vamos a escribir el método principal y vamos a ver el ejercicio que vamos a realizar escribe un programa que muestre tu nombre completo en nombre, apellido paterno, apellido materno en la misma línea con println la clase system.out punto println nos permite escribir en líneas completas dentro de la consola de salida de visual studio code en este caso para el mensaje sería entre comillas dobles el nombre completo de esta forma si nosotros ejecutamos la aplicación vamos a poder observar el resultado el cual aparece en la misma línea porque estamos ocupando println a diferencia de print este imprime la línea completa como podemos observar aparece en la salida el nombre de josé pérez pérez vamos a hacer el siguiente ejercicio escribe un programa que muestre tu nombre completo en nombre, apellido paterno, apellido materno y separar en diferentes líneas nombre, apellido paterno y apellido materno con slash n y utilizar println para este ejercicio como podemos observar estamos utilizando slash n que es un tipo de carácter de escape en este momento les estoy poniendo la tabla de caracteres de escape en java estos caracteres de escape se utilizan para poder manipular las salidas de texto de diferentes formas después en vídeos posteriores vamos a utilizar algunos de ellos pero en este vídeo vamos a utilizar slash n que nos sirve para poder dar saltos de línea utilizando solamente una salida de texto que para este ejemplo va a ser println solamente uno ahora sí vamos a ir aquí a visual studio code vamos a seleccionar en el explorador tenemos una carpeta de java projects vamos a seleccionar salida de texto que es con la que hemos trabajado vamos a crear un nuevo archivo que es ejercicio 3.java y para este ejercicio creamos la clase creamos el método principal también y dentro del método principal vamos a hacer lo que nos pide nos pide escribir el nombre completo el apellido paterno y el apellido materno separados por slash n si nosotros escribimos el nombre vamos a ver cómo aparecería en pantalla por ejemplo el nombre josé pérez hernández si nosotros ejecutamos la aplicación ya sabemos que aparece todo en la misma línea porque estamos ocupando println como podemos observar aquí en la salida ahora lo que hace slash n es generar un salto de línea pero utilizando la misma línea de código para la salida de texto que en este caso es println entonces cómo vamos a utilizar slash n bueno ya sabemos que dentro de los paréntesis el texto que estamos introduciendo es el texto que se va a mostrar en la salida en la terminal ahora slash n debemos de ponerlo de esta manera n minúscula y prácticamente se va a ver de esta forma podemos tener algún conflicto aquí si pensamos que puede llevar espacio o no si puede llevar espacio pero a final de cuentas lo que se va a mostrar es el nombre luego hace el salto de línea con slash n luego el apellido paterno luego hace el salto de línea con slash n y después el apellido materno entonces vamos a ejecutar la aplicación y podemos ver el resultado aquí nos está mandando esta cadena de texto que es el nombre completo y lo está poniendo en varias líneas de código el ejercicio que vamos a hacer hoy es el siguiente escribe un programa que muestre los caracteres de tu nombre en varias líneas para mi ejemplo pues seleccione mi nombre y vamos a acomodar cada letra en diferente línea vamos a ir a visual studio code vamos a ir a visual studio code vamos a crear un nuevo archivo el cual se va a llamar ejercicio 4 vamos a escribir el método principal y vamos a hacer el ejercicio para este ejemplo nos pide que pongamos las letras de nuestro nombre de la siguiente manera si nosotros ejecutamos la aplicación sabemos que este texto mi nombre lo va a poner en la misma línea pero el ejercicio nos pide que lo pongamos en diferentes líneas lo podemos hacer en líneas separadas o lo podemos hacer con una sola instrucción para hacerlo con una instrucción ya vimos en el video pasado que podemos utilizar el carácter de escape que es slash n n minúscula y hay que ponerlo entre cada letra de esta forma aquí nos puede confundir un poco pero tenemos que tener identificada bien cada letra ejecuta ejecuto la aplicación y vamos a ver como nos aparecen las letras en una línea totalmente diferente esa es una forma la siguiente forma sería realizarlo con varias líneas de código por ejemplo voy a poner esta en comentarios y ya sabemos que existen punto auto punto print lm nos imprime una línea para este caso voy a poner uno para la efe la r la e la d y la y aquí está el resultado como podemos ver es el mismo que sucedió en la línea 3 vamos a poner algunos comentarios el ejercicio que vamos a hacer hoy es el siguiente escribe un programa que muestre tu nombre completo fecha de nacimiento y dirección en tres líneas diferentes con print lm este ejercicio como los demás está muy sencillo vamos al explorador en la carpeta src vamos a crear un nuevo archivo el cual va a ser ejercicio 5 escribimos como siempre el método principal y empezamos a programar y empezamos a programar el ejercicio nos pide el nombre completo nos pide la fecha de nacimiento en una línea separada con print lm y nos pide que escribamos en otro print lm la dirección una vez que tenemos estas tres líneas de código vamos a ejecutar la aplicación como ven también ha sido una aplicación muy sencilla el ejercicio que vamos a hacer hoy es el siguiente escribe un programa que te permita realizar la siguiente figura pirámide vemos que tenemos una pirámide de asteriscos con uno tres cinco y siete elementos siete asteriscos y la tenemos que mostrar en la salida en la terminal vamos a ir a visual studio code como siempre recordemos que tenemos una carpeta que se llama java proyectos dentro de java proyectos tenemos un proyecto que se llama salida de texto aquí en la carpeta src vamos a agregar un nuevo archivo para el ejercicio 6 y vamos a escribir el método principal como siempre ahora para empezar a programar lo que nos pide el ejercicio es que hagamos una pirámide esta pirámide de asteriscos la vamos a realizar con print lm como hemos hecho los ejercicios anteriores y yo recomendaría que empezáramos por la base para que empezáramos con el punto de referencia de cuantos espacios tenemos que dejar la base tiene siete elementos después vamos a colocar cinco obviamente están viendo que estoy dejando un espacio en esta parte para que se vaya visualizando de forma correcta la pirámide después tres y por último uno ahora vamos a ejecutar la aplicación y aquí abajo aparece la pirámide escribe un programa que te permita realizar la siguiente figura para este caso es una cruz podemos observar que tenemos nueve elementos en la parte horizontal y en la parte vertical tenemos siete vamos al explorador aquí en visual studio code tenemos una carpeta que se llama java proyectos tenemos el proyecto salida de texto en la carpeta src vamos a crear un nuevo archivo este va a ser ejercicio siete y como siempre escribimos el método principal muy bien como recomiendo que hagamos esta figura ya mencionamos en el ejercicio anterior que no necesitamos generar algún algoritmo con estructuras que todavía no conocemos hasta el momento para este caso solamente vamos a mostrar los asteriscos en forma de cruz con el método println para poder generar la figura correcta para poder generar la figura correcta vamos a empezar por el horizontal para escribir los nueve asteriscos y a partir de aquí vamos a generar el vertical vamos a borrar cuatro asteriscos y vamos a generar cuatro espacios y de la misma forma al final para que quede de esta manera si ejecuto la aplicación hasta el momento visualizamos el resultado y si se dan cuenta ahí va quedando la cruz solamente lo que tenemos que hacer es copiar los tres elementos verticales que son estos tres métodos println y volvemos a ejecutar la aplicación y ahí está ese es el resultado el ejercicio que realizaremos hoy es el siguiente escribe un programa utilizando println que permita realizar la siguiente figura un moño para esta figura podemos observar así de manera rápida que tenemos nueve elementos o nueve asteriscos hacia abajo y prácticamente si contamos todos los asteriscos de la izquierda a la derecha también tenemos nueve entonces resulta que estaríamos realizando un cuadrado pero tenemos que borrar los asteriscos adecuados y sustituirlos por un espacio para que pueda generar este moño vamos a visual studio code tenemos una carpeta que se llama java proyectos tenemos un proyecto salida de texto en la carpeta src vamos a crear el ejercicio 8 como siempre escribimos el método principal y vamos a empezar escribiendo el system.out.println como mencionamos hace unos momentos debemos de realizar un cuadrado de nueve asteriscos por nueve asteriscos para que podamos generar el moño entonces prácticamente lo que voy a hacer es generar nueve líneas de código una vez que tenemos nuestro cuadro vamos a empezar línea por línea para ir creando el efecto del moño para la primera línea voy a borrar estos siete asteriscos y voy a generar siete espacios igual como la última línea después voy a ir línea por línea voy a borrar un asterisco voy a dejar un espacio de la misma forma al final y vamos a borrar lo que aparezca en el centro aquí serían dos y luego en las líneas de abajo vamos a tratar de realizar lo mismo aquí en la parte superior yo creo que agregaría esta línea para que quede simétrico porque al parecer no está quedando simétrico vamos a ejecutar la aplicación y como pueden ver ahí está nuestra figura de moño estamos como siempre en Visual Studio Code vamos a ir al explorador en Java proyectos tenemos un proyecto que se llama salida de texto y en la carpeta SRC vamos a crear un archivo nuevo el cual va a ser ejercicio 9 el ejercicio que vamos a hacer hoy es el siguiente escribe un programa en Java que muestre una tabla como la siguiente como podemos observar vamos a tratar de realizar una tabla utilizando caracteres y el texto que vemos en pantalla con la cabeza nos vemos en el próximo vídeo ir a la pregunta a la mañana nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo para realizar esta aplicación vamos a necesitar tres caracteres que nos van a ayudar a visualizar el contorno de la tabla o a simular el contorno de la tabla, para eso necesitaríamos este carácter que se llama barra vertical necesitamos este otro carácter que sería el guión bajo y necesitamos este otro carácter que se llama guión alto muy bien yo estoy en mac y en mac podemos sacar todos estos caracteres con el visor de caracteres como sacas el visor de caracteres en mac presionando la tecla control cmd y espacio este es el visor de caracteres para windows vas a tu barra de inicio y en buscar le pones mapa de caracteres y ahí te va a aparecer la ventanita de mapa de caracteres y hay que buscar estos caracteres que te estoy comentando ahora sí vamos a empezar a escribir las líneas del código que necesitamos las líneas del código que necesitamos muy bien ya que terminamos vamos a ejecutar la aplicación el resultado aparece de esta forma si se dan cuenta las barras superiores están un poquito pasadas vamos a tratar de adecuarlas muy bien ese es el resultado aquí ya podemos ver la tabla que nosotros acabamos de crear como siempre vamos a ir al explorador tenemos una carpeta que se llama java proyectos y tenemos un proyecto que se llama salida de texto en la carpeta src vamos a crear el ejercicio 10.java el ejercicio que vamos a realizar es el siguiente escribe un programa que muestre una tabla utilizando slash t como la siguiente el ejemplo es es muy similar al ejercicio 9 que hicimos en el vídeo pasado pero para esta aplicación nos solicita utilizar slash t que es slash t bueno yo les puedo comentar que en java existen caracteres de escape los caracteres de escape son utilizados para representar caracteres especiales que no se pueden escribir directamente en una cadena de texto recuerden que una cadena de texto java está encerrada entre comillas dobles entonces existen caracteres que no pueden ser representados dentro de esas comillas dobles porque generan error como podemos representar esos caracteres especiales bueno los podemos representar con una barra invertida y seguida de la letra correspondiente como podemos ver en la imagen podemos representar barras invertidas comillas dobles comillas como podemos representar barras simples salto de línea que hemos ocupado en algún vídeo anterior retorno de carro tabulador retroceso y avance de página para la aplicación que vamos a realizar nos solicita para ocupar el tabulador horizontal entonces vamos a empezar a desarrollar nuestro programa vamos a visual studio code y vamos a escribir las primeras líneas de código en esta línea vamos a implementar el tabulador como lo vamos a realizar como vimos hace unos momentos tenemos que escribir la barra invertida y la letra para esto podemos buscar la barra invertida en el teclado o ya sabemos que si tenemos mac podemos utilizar el visor de caracteres o en windows el mapa de caracteres como lo explique en el vídeo anterior del ejercicio 9 el tabulador quedaría de esta forma si lo ponemos para la columna de precio y la de producto ahora vamos a ejecutar la aplicación para que podamos observar el resultado fíjate como sin poner espacios con la tecla de space nos da un espacio que en este caso fíjate que va dependiendo de los caracteres que hayamos escrito por ejemplo para producto como aquí hay muchos caracteres escritos y enseguida hay un tabulador nos deja un espacio grande en este caso para precio como hay pocos caracteres enseguida nos deja un espacio pequeño se puede quedar así sin problemas nada más que para las siguientes filas que vayamos a escribir tenemos que adecuar el número de tabuladores que vamos a escribir para que queden de un mismo tamaño entonces yo le voy a poner aquí otro tabulador para que guarde un poco más espacio porque hay una fila que es la de nintendo switch que está un poquito más grande entonces vamos a ver cómo la organizamos vamos a ver cómo la organizamos haciendo el análisis podemos ver que no hemos dejado ningún espacio solamente utilizado el tabulador y como puedes observar aquí donde están escritos menos caracteres en iphone por ejemplo tengo tres tabuladores y aquí en nintendo switch tengo un tabulador vamos a ejecutar la aplicación y ahí está si te das cuenta nada más tenemos que adecuar la parte superior y la parte inferior así como el de disco ssd aquí le hace falta un tabulador y volvemos a ejecutar y en el resultado aparece la tabla que acabamos de crear de nuevo regresamos a visual studio code tenemos una carpeta que se llama llama proyectos y nos vamos a ir al proyecto salida de texto aquí en el proyecto salida de texto tenemos una carpeta que se llama src y vamos a crear el ejercicio 11 el ejercicio que vamos a hacer hoy es el siguiente escribe un programa que muestre una tabla utilizando tabulador como la siguiente a diferencia de los ejercicios anteriores que hemos realizado esta tabla es un poco más grande pero la vamos a tratar de realizar de forma ordenada utilizando el tabulador como pueden ver quizás nos lleve un poco más de tiempo tratar de estructurar la porque son varias líneas las que tenemos que considerar así como también varios elementos que están interactuando en esta tabla entonces que vamos a ocupar para utilizar el tabulador ya les había comentado también en el ejercicio anterior en el vídeo anterior que tenemos los caracteres especiales y para este caso vamos a ocupar el tabulador horizontal entonces vamos a empezar con las primeras líneas de código aquí en nuestra aplicación para este ejemplo estamos utilizando cuatro columnas y en cada columna vamos a poner el tabulador correspondiente para las demás líneas vamos a ir calculando para que se vea de forma ordenada voy a ejecutar la aplicación hasta el momento para darme una idea de la línea 3 si la puedo dejar así ah miren creo que es muy pequeña vamos a poner voy a poner yo creo que por lo menos en la mitad ahí está bueno voy a seguir escribiendo las demás líneas basándome obviamente en la línea 4 y 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 quedando aquí solamente falta la fila de subtotal y aquí entre la 4 y la 5 voy a poner una fila de guión medio en esta fila de total como solamente escribo las dos últimas columnas pues voy a escribir muchos tabuladores aproximadamente voy a escribir 5 tabuladores y por último el guión alto para cerrar la tabla muy bien vamos a ejecutar de nuevo y como pueden ver ahí está nada más me pasó un poco al final con dos espacios quizás hasta fíjense aquí entre la línea 8 y la 9 podríamos poner una línea como esta que estoy seleccionando de guiones medios para que sea un poquito diferente ahí está ese sería el resultado como puedes ver son ejemplos muy sencillos y prácticamente nos estamos centrando en ordenar la información espero que te haya gustado el vídeo no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los vídeos que voy subiendo muchas gracias por verme y hasta pronto bye y